Ahora que llega la masificación de los chiringuitos y las terrazas de verano, hay empresarios de hostelería a los que no les importa perder unos cuantos clientes estableciendo el dinero en efectivo como única forma de pago. Por otro lado, hay ciertas empresas que se han decidido en los últimos tiempos que solo se aceptan pagos con tarjeta. ¿Esto es legal? Vayamos por partes. La Ley de la Defensa de los Consumidores establece que es ilegal la negativa a aceptar pago en efectivo. Ojo, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y la lucha contra el fraude fiscal. Desde julio de 2021 el pago máximo que podemos realizar en efectivo son 1.000 euros. ¿Pero qué pasa con quienes nos dicen que se puede pagar con tarjeta? Esto sí es legal, pero no tanto. En primer lugar, si a la entrada del establecimiento hay un cartel donde te indican que aceptan pagos con tarjeta, las reglas están claras. Tú decides cómo quieres hacerlo. En estos casos, si al traerte la cuenta al camarero te indica que mira qué mala suerte llevan todo el día con el datáfono averiado y resulta que no lleváis dinero en efectivo, tenemos un problema. Bueno, ellos tienen un problema. Si se trata de un chiringuito de playa y para encontrar un cajero tienes que darte una larga caminata a pleno sol, es decisión tuya hacerlo. Es más, imagina que en el cajero más cercano que localizas por Google te cobran comisión y que pasa lo mismo en el que está un kilómetro o dos después. Insisto, el problema lo tienen ellos. Tú no tienes que pagar el pato. Bueno, salvo que hayas pedido un pato para comer, claro. Pero no nos desviemos. Si a la entrada del local tenían las típicas pegatinas con los logotipos de las entidades en las que aceptan tarjetas, eso de que no funciona el TPV tendría que haberselo avisado colocando ahí mismo un cartelito. Así que si no lo han hecho y no lleva suficiente dinero encima, son ellos los responsables del establecimiento los que tienen que prestarte o aceptar otras vías alternativas de pago. Facilitarte una cuenta bancaria para que les hagas una transferencia, un número de móvil, para que les pagues por Bizum. Si te dicen que no usan Bizum o que han superado el límite de pagos porque permite ese sistema este mes, puede resultar creíble. Pero si te indican que no pueden facilitarte ningún número de cuenta a la empresa, eso ya huele raro. En fin, si es así, les dices que ya te pasarás otro día a pagarles. Que sí, que la situación puede violentarte un poco, sobre todo si es en un local que tiene poca educación para decirte que no pueden permitir eso porque no se fían de que vuelvas. Pero estás en tu derecho a hacerlo porque son ellos los que han provocado ese problema. ¿En serio, de verdad vas a creerte que no tienen una cuenta bancaria para facilitarte? Ahora bien, si a la entrada del local hay un cartelito donde te dicen que tienes el TPV averiado, tienes que decidir si te quedas o no porque eso lo podrás pagar en efectivo. Salvo que preguntes y te aclaren que acepten vizu no transferencia, claro. Lo que pasa es que a veces esos cartelitos son un poco sospechosos. Está plastificado, está incluso enmarcado, el marco tiene polvo encima, pero por Dios, cuánto tiempo lleva ese TPV averiado. En fin, que tiene toda la pinta de que no quieren que quede rastro de ningún pago. Que el dueño del bar quiere que la sanidad, la educación o el mantenimiento de las carreteras lo pagues tú mientras él se forra. En estos casos, no está de más notificarle a la hacienda lo que pasa en ese chiringuito, que igual le viene bien hacer una inspección fiscal. Y recuerda, si tienes problemas en un establecimiento de hostelería o en cualquier otro y hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.